Hola gente, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy con el Pacific P502 PF 6x6 Así que nada, voy a usar este para llevar los últimos troncos largos que quedan Y de paso, bueno, hace mucho no lo usaba Tiene que haber rendido … … … … … ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lástima que no andan otra vez! ¡Qué lástima que no andan otra vez! ¡Qué bueno! ¡Qué buen detalle que se le ha hecho! Bueno, así como el de Eurotip ¡Suscríbete! Ok, primero... Lo primero ... ... ... ... ... ... ... no se puede a ver un poco acá ah, todavía está ahí selectivo ya no se ve por el travesico acá no va a mover los remontes de rayos si, pero no es la granja si, ma si, no estamos ahí si, no lo puedo ver con la granja ojo ok 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Sabes! Eso me parecía medio raro el camino Están mirando ahí por la ventanita de abajo del agua No, 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 no. No, no. No, no. Ahora. Bueno, vamos a ver. Cómo va a quedar el barrio. Es cargado. Como que lo siento un poco pesado, no sé qué pasa. Ok, acá era, porque si no me va a perder. Acá. No. No, no. 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 Ah, claro, está bien, está bueno Está bueno, más que nada, para que no No pegue el tirón y esas cosas Tiene que ser cambio, pero va a ser el aparecimiento de acá No, 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 no Oh, oh No, 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 no No, 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 no Opa 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 Me parece que no se va a correr Opa 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 Si, ¿y acá qué había que hacer? Ehm... si, ya sé, crucefantáneo Troncos medianos, ah, y tengo el camión, el F3 3000 Creo que para cargar eso... ¿Dónde estaba? Está por acá también Lo dejé en lo de Hedre, ¿verdad? Ese no Si, ahí está Ehm... bueno, voy a rescatar a este Que está... ¿Dónde lo dejé? Allá detrás No, no, no. No, no. No. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Lo voy a dejar acá. Lo voy a continuar en la próxima. Nos vemos gente. Gracias por ver el video